¡Niño, quítate de ahí! ¡Dame el hilero, niño! 36.000 euros para cada familia. Nada de eso, Primavera. Pero ya irá con lo que te conforma. Mi ambición sabe esperar. ¿Con quién andaba? ¿Con nadie? ¿Con nadie? ¿Con nadie? 8 millones y en paz. Mira, vámonos. ¡No, no, 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 no! ¡Ocho! ¿Cuánto dices que ha pasado? ¿20 años? Poma, ¿eh? Me ha dicho un pajarito que lo vas a poner en venta. Antes de vendértelo a ti, lo regalo. ¿Cuánto es lo que se debe del bar? A mí lo que me gustaría tener sería un nieto. Pero a mí ya no hay quien la casi. Esa es mi pena, ¿sabes? Es mi pena. Por eso, ¿es de las mías? ¿Entonces he elegido vivir? Por el canto se le conoce al pájaro